El partido se está poniendo cada vez mejor Muy bien, Paul juega muy, muy bonito, la verdad Es muy relajado para jugar Y tiene muy buenos golpes, la verdad Ha sacado una super bola solita Vamos a ver cómo nos va Muy buena bola, wow, qué derechazo Bueno, hucharon porque la bola parecía que estaba sencilla Pero yo creo que a la hora que picó la bola Pensó que salía, pero no, la bola picó Así que pues, pasa, suele pasar a veces Así que ahí va Al servicio Paul es 30-15 Vamos, 30-15 Qué bolón, qué bolón Buenísima pelota 30 iguales No sé cómo lo están viendo en casita Estamos invitándolos a todos para que practiquen un deporte en su vida por lo menos Wow, bolón, 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 bolón Qué bola tan bonita Esa bola ahí va muy patinada, muy baja Cuando le meten ese golpe de slide así bajo La bola baja muchísimo Y la verdad que se derrapa la bola sobre el piso Vamos a ver aquí Un muy buen saque A la derecha Otra vez le pegó mal ahí Estuvo un poco falso Como que ahora no anda muy afinado el Charlie Así que bueno Juego 3-2 Regresamos Un abrazo y un saludo Es por plataforma deportiva Miren nomás cómo está la gente Abarrotado esto Al máximo Como pueden ver Vean nomás la tribuna Seguir cómo se ve todo esto arriba Pueden ver aquí Todos los que están presentes Es impresionante Toda la gente que está aquí Miren nomás Miren nomás Bueno pues le mandamos un saludo Espero que la próxima se vengan acá Como todas estas personas Que están aquí emocionadas Disfrutando el partido Está a remontar esto Así que vengan acá A disfrutar el momento Un abrazo a todos